12 de los 35 elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz a Milpas están certificados y aprobaron todos sus exámenes de control y confianza, sin embargo a pesar de ser un municipio tranquilo sin alta incidencia delictiva, son insuficientes para garantizar la seguridad de los más de 10 mil pobladores de la comunidad, reconoció Olivia Cruz García, síndico municipal. La corporación cuenta con 35 elementos, un director, un administrativo y 33 elementos que están patrullando, dos comandantes, dos oficiales y los demás todos son policías de línea, de los cuales tenemos certificados con todos los cursos y debidamente capacitados a 12 elementos, motivo por el cual el año pasado fuimos favorecidos con una patrulla que nos fue otorgada por el gobierno del estado en Comodato para poder brindar más seguridad a la ciudadanía. Actualmente contamos con cuatro unidades otorgadas por el gobierno del estado en Comodato, de los otros elementos de línea tenemos certificados 30 elementos, nos falta por certificar tres más, que son de nuevo ingreso y estamos en proceso de su certificación, de los cuales todos ya tienen su examen de control y confianza. Mencionó que a pesar de esta situación Santa Cruz a Milpas es un municipio seguro y la incidencia delictiva no se ha disparado en comparación con años anteriores, detalló que las atenciones que realizan los elementos son principalmente por faltas administrativas, entre riñas, escandalizar en vía pública o conducir en estado de ebriedad. Pues acá en Santa Cruz a Milpas afortunadamente es un municipio tranquilo, tenemos por qué no decirlo, algunas contrariedades, pero la mayoría de situaciones son pues faltas administrativas, pues violencia, escándalo en vía pública, riñas o conducir en estado de ebriedad, los que van pasando por nuestro municipio, son las faltas más comunes que encontramos en este municipio. Agregó que estas faltas son cometidas principalmente por personas ajenas a la comunidad, ya que Santa Cruz a Milpas es una zona muy transitada por personas que se dirigen a otros lugares. Cruz García reconoció que no es posible garantizar la integridad de cada persona, pues son cerca de 16 elementos por turno los que patrullan las calles de Santa Cruz a Milpas, lo que se traduce en que cada uno de los 16 elementos de la policía municipal en turno tiene bajo su resguardo a más de 625 habitantes. Desafortunadamente pues somos más de 10 mil habitantes y son 16 elementos más o menos por turno que cubren la seguridad de tanta gente y no nos damos abasto, ¿no? Y la corporación pues está a disposición a las 24 horas del día y ellos están conectados directamente al C4, al 911, que cualquier situación están a la disposición a las 24 horas del día. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.